Mi nombre es Gabriela Carmona del área de personas y quiero invitarlas e invitarlos a ser parte de esta gran campaña como voluntarios para venir a coordinar las entregas y las donaciones que se están recopilando acá en este centro de acopio para las zonas más afectadas como Yumbel y Santa Juana. Hola mi nombre es Nicole Lagos hoy lunes vinimos con Gabriela a ser parte del voluntariado de la recopilación y acopio de donaciones en la mañana cuando llegamos en realidad como que estaba muy lento el movimiento pero de repente llegó un camión muy grande con muchas cosas donde venía comida para perritos para gatos comida para para gallinas un montón de de artículos de aseo comida y la verdad es que te llena el corazón como saber que la gente en realidad está súper preocupada esto yo antes lo hacía cuando estudiaba pero ahora con el tiempo laboral es más difícil estoy tratando de aportar con un granito de arena para todas las personas personas que lo perdieron todo en los incendios ah 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 Gracias.